Llevo el corazón en mis manos dispuesta a regalárselo a cualquiera Yo llevo la cabeza en las nubes intentando encontrar una estrella Yo llevo el corazón en mis manos como un sueño un trocito de esperanza rágil aparato que palpita en espera de una última carita Yo llevo el corazón en mis manos dispuesta a regalárselo a quien queda Yo llevo la cabeza en las nubes intentando encontrar una estrella Y hoy llevo el corazón en mis manos como un sueño un trocito de esperanza rágil aparato que palpita en espera de una última carita En espera de una última carita Y hoy llevo el corazón en mis manos dispuesta a regalárselo a cualquiera Yo llevo la cabeza en las nubes Yo llevo el corazón en mis manos y hoy llevo el corazón en mis manos como un sueño un trocito de esperanza Y hoy llevo el corazón en mis manos y hoy llevo el corazón en mis manos y hoy llevo el corazón en mis manos Número de una buena carita ¡Suscríbete al canal!